Transportar mercancía en México puede ser considerado un trabajo de alto riesgo. En un país azotado por la violencia ligada al crimen organizado, los asaltos a transporte de carga aumentaron en 110% de 2015 a 2018 según la industria. De enero a noviembre de 2018, las autoridades indagaron más de 11.000 reportes de robo, casi 33 por día según cifras oficiales. La industria del autotransporte calcula en unos 4.700 millones de dólares al año el costo que les representa la inseguridad, de ahí la creciente preocupación por proteger las unidades de carga. Ahora están blindando las cabinas completas porque el ataque ya es mayor, ya se paran unidades en frente, ya llegan por dos lados y lo que intentan es bajarlos, ni siquiera dañar la unidad. Blindar un tractocamión contra impactos de un fusil AK-47 cuesta unos 28.000 dólares. El atraco a un camión de carga puede representar un botín de hasta 487.000 dólares, según cifras de la industria de rastreo y protección vehicular. Hoy en día las compañías mexicanas están dedicando cerca de un 6% de sus ingresos a la protección de este tipo de vehículos donde la industria o a la seguridad en general, donde la industria internacional o mundial está dedicando el 0.5%. Entre los productos que más se roban los criminales están los alimentos procesados, ropa, medicinas y electrónicos, es decir, mercancía de alta demanda que se puede revender fácilmente en mercados informales. La industria de la seguridad en vehículos ha tenido que anticiparse a los criminales y proteger cada vez más camiones con dispositivos de rastreo GPS. No nada más es el tema de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido al cielo el tema de los robos, sino también es el tema con la violencia con la que ha incrementado, ¿no? Porque no tienen nada que perder, tienen todo que ganar. Nosotros sí tenemos mucho que perder. Entre las rutas más peligrosas se encuentran las de la frontera con Estados Unidos y las que llevan hacia Ciudad de México, en particular la que sale del puerto de Veracruz en el este del país. El reto para la industria del blindaje es proteger lo suficiente al camión para que el conductor confíe en su vehículo en caso de un intento de robo.